Las mañanas en los barrios de Armenia saben distinto. El olor a arepa caliente llama la atención y un delicioso café su mejor acompañante. Hombres y mujeres emprendedores en las madrugadas alistan su fogón para llevar a las mesas de los hogares un producto que no puede faltar, la arepa. Teresa Morales es una de las productoras. El proyecto de las arepas que se está realizando ahora ha sido gracias a Dios y a la señora alcaldesa que nos ha tenido en cuenta porque nadie, ningún gobierno nos había tenido en cuenta. Hasta ahora que la señora alcaldesa ha estado muy pendiente de todos los vendedores de acá del Quindío y ella nos tuvo en cuenta. Entonces le queremos agradecer mucho a ella, al doctor Eduard, a todos los integrantes que nos están ayudando y nos están apoyando para esta actividad. La Administración Municipal, en cabeza de la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, lleva a cabo el gran proyecto de la Asociación de Productores y Comercializadores de Arepas del Municipio, sociedad que cuenta con 250 integrantes, entre hombres y mujeres, de diferentes sectores de la ciudad. Para el gobierno de Armenia, el desarrollo microempresarial es uno de los factores más importantes, afirmó Eduard Morales, secretario de Desarrollo Económico. Son 250 personas que actualmente están en la asociación y tienen unos objetivos muy claros. Primero, manejar todo el tema de asociatividad a nivel microempresarial para la formalización. Dos, tenemos un objetivo que es el análisis de costo. Este análisis de costo lo estamos haciendo por medio de un estudio de la Universidad del Quindío, en lo cual estamos viendo cuáles son los costos fijos, variables de producción de las arepas, con el fin de que ellos sean más competitivos en el mercado. Es así como en aras de alcanzar altos estándares de calidad y competitividad, la Alcaldía de Armenia capacitó a cada uno de los integrantes en diferentes temáticas de competitividad empresarial. Gracias a la alcaldesa, gracias a todos, porque hemos sacado la asociación adelante. Hemos recibido la capacitación de asociatividad, cooperativismo, manipulación de alimentos. La Alcaldía de Armenia adelanta la segunda fase del proyecto con los procesos licitatorios de módulos comerciales, los cuales se entregarán en como dato a cada uno de los vendedores de la asociación. Ya se va a sacar la licitación a los módulos. Esto tiene dos objetivos importantes. Uno, que el módulo sirva para el mejoramiento del producto, para que sea más fácil hacer el producto y dos para la estandarización a nivel municipal, de que cuando vayamos visitando la ciudad veamos módulos que identifiquen a la asociación y esto permita que el cliente que quiere consumir el producto se sienta seguro que el producto que está consumiendo es de alta calidad y cumple con todas las normas de higiene. ASO Procoma es otro proyecto hecho realidad por parte de la mandataria municipal, haciendo de Armenia un paraíso para invertir, vivir y disfrutar.